Muy buenas noches, bienvenidos al coloquio El Profesional de la Información Ampliando Fronteras. Para explicarles un poquito de lo que se trata la actividad, pues presentando a estos cinco compañeros que van a estar hablando sobre sus experiencias profesionales fuera de aquí de Puerto Rico en distintas actividades extracurriculares. Y la idea es que ustedes de verdad y que los estudiantes aquí presentes tengan una visión acerca de cómo nosotros como los profesionales de la información podemos ir a otros países a demostrar lo que sabemos y a verdad a estar practicando todo lo que aprendemos aquí durante nuestra estudia en la escuela. Y nada, bienvenido, gracias por darse la oportunidad de estar esta noche aquí con nosotros. Les voy a dejar ahora con el doctor Sánchez que nos va a estar diciendo unas palabras y luego comenzaremos la actividad. Gracias Silmaria. Bienvenido a todos y todas a su escuela. Esta actividad me interesaba sobre manera porque es la experiencia, lo habíamos hablado hace un tiempito, es la experiencia de cinco colegas que de una u otra manera llegan a la escuela, se forman en la escuela y tienen la oportunidad de llevar a cabo actividades en las cuales reflejan su nivel de desarrollo en ese momento en el campo de la ciencia de la información y bibliotecología. Para nosotros es bien importante que este tipo de experiencias se extienda, que exista, que participen muchos, si no todos, muchos de nuestros estudiantes porque les da oportunidad no solamente de demostrar lo que saben, sino de interactuar con otros profesionales de otras disciplinas o de la misma disciplina y ese proceso, es un proceso siempre muy enriquecedor. Por eso es la importancia de participar en actividades de desarrollo profesional en diversos lugares. Luego de darle esta bienvenida quiero un poco comenzar, vamos a decir así, un proceso de orientación de un proyecto nuevo que se va a iniciar el próximo semestre en todo el sistema de UPR y ayer precisamente fue que nos informaron a nosotros sobre este proyecto. Es un proyecto que implica proveerle a los estudiantes la posibilidad de tener una primera experiencia laboral en su disciplina y va a funcionar de manera que, tanto para estudiantes subgraduados como graduados, lo cual me alegro mucho. Yo estoy a la reunión pensando que era solamente para subgraduados, pero también para los graduados para tener la oportunidad de hacer un internado en lugares que nosotros en la escuela vamos a conseguir, trabajando como bibliotecarios, como profesionales de la información, en áreas específicas, en colaboración y ya tenemos distintas, tenemos cinco o seis lugares que nos han solicitado estudiantes. Y eso pues, aparte de poder participar, es un curso electivo definido como carga completa, por lo tanto no se afecta a ninguno de sus programas de estudios, no pretende sustituir ningún curso, por el contrario, lo que pretende es proveer una experiencia, una oportunidad adicional al estudiante y la deseabilidad es que sea fuera de la UPR, haciendo que se vaya a otra facultad o algo por el tiempo, sino que salga de la UPR y trabaje. Ya nosotros, por ejemplo, hemos tenido acercamientos de Hacienda, y los bancos de Hacienda, en ese escenario, en el Instituto de Estadística, hay varios lugares donde nos han solicitado la colaboración y vamos a estar orientando más específicamente en los próximos días. El internado consta son 300 horas, por eso es que se les define como un tiempo completo. Son 300 horas en las cuales se les va a pagar al estudiante el mínimo, el salario mínimo. Pero entendemos que es una oportunidad buena, es una nueva oportunidad, y está definido por los próximos tres años, de ahí en adelante veremos a ver qué sucede, pero por el momento ustedes, dentro de tres años, yo espero que se se hayan graduado. Estaremos orientando en los próximos días y semanas sobre este proyecto, que me parece que puede ser muy atractivo para muchos de ustedes. La gente piensa que los estudiantes graduados todos tienen trabajo, y sí, puede ser que todos tengan trabajo, pero no necesariamente la disciplina en la que están estudiando. Así que, nada, eso es un poco para estimularlo junto a lo que los colegas y las compañeras le van a estar diciendo. Buenas noches, disfruten la actividad y que se repitan. Buenas noches a todos, nuevamente bienvenidos a nuestro coloquio, profesional de la información, ampliando fronteras. La visión de nuestra escuela es... La visión de nuestra escuela es... Tengo la segunda parte. La primera es el leído. Eso no ha conseguido ni el español, pero... Ya, ya, ok. Innovar en el campo de la biotecología y de la información en Puerto Rico, el Caribe y las Américas. Es decir, no liderazgo en un mundo global y tecnológico. Los cursos que se nos brindan en la STI nos dan las herramientas para convertirnos en profesionales de la información competentes. Los internados nos proveen la oportunidad de expandir o ampliar las fronteras, ¿verdad? Y es por esto que el Consejo de Estudiantes de nuestra escuela decidió desarrollar esta actividad en la que vamos a tener la oportunidad de conocer la experiencia que tuvieron cinco panelistas que van a estar compartiendo sus distintas experiencias en distintos internados. Nuestro primer panelista lo es el licenciado Carlos Pagán, director ejecutivo a la Academia Puerto Riqueña de Prudencia y Legislación. Así que los dejo con el licenciado. Hola, buenas noches a todos y todas. Estoy muy agradecido de estar aquí de nuevo en la escuela. No me digo que no debí haber venido tan rápido de aquí, pero avancé un poquito. Mi presentación, que es una presentación que hice para ayudarme a guiar algunas de mis anécdotas, la he titulado, la EGSTI, una comunidad internacional. ¿Por qué el título? Porque yo creo que la escuela, como toda la academia, como todas las universidades, tiene vocación global, tiene la educación un tema universal. Y para mí es un tema aspiracional el hecho de que nosotros estemos en esta noche tratando de buscar nuevas oportunidades para nuestros estudiantes, para nuestra comunidad, nuevas oportunidades en el exterior, oportunidades académicas, y por eso estoy aquí para hablarles un poquito. Vamos a ver si... ¿Acá? Si no lo aprendo... A ver. Ese latinasgo que puse arriba a mí me gusta muchísimo. Dice, significa cambiando lo que haya que cambiar. Yo creo que la escuela, esta escuela es excelente. Yo soy egresado a esta escuela y me siento que salí con una formación principal, muy abarcadora, muy completa. Pero sí noté que no había muchas oportunidades, o no, no, hago la aclaración, no veían muchas personas tomando las oportunidades de viajar, que ofrece la institución en la Universidad de Puerto Rico. Viajar, cuando hablo de viajar, digo de oportunidades, ya sean a través de internados, conferencias, seminarios. Durante mi estadía en la escuela yo tuve la oportunidad de participar en dos actividades, de las cuales voy a hablar un poquito. Pero digo, haciendo los ajustes necesarios, porque esa es la finalidad de este encuentro de la noche de hoy. Quiero impulsar, incentivar, exhortar y promover a que más estudiantes de la escuela puedan aprovecharse de estas oportunidades que hay y que existen, y que a veces sabemos que están ahí y no nos aprovechamos de ellas. Quiero hablarles un poco del trasponde institucional, porque yo creo que es importante que sepamos que la universidad, entre sus objetivos, entre su plan institucional, adoptado en el 2006, tiene como objetivo, meta, proviciar las condiciones para que los estudiantes puedan realizar más oportunidades, estudios, voluntariados, internados y otras experiencias de formación, fuera de Puerto Rico, en otros centros académicos en el interior. Esa es parte de la agenda internacional, no solo en nuestra lengua castellana, sino en otros idiomas. Y eso es parte de lo que la universidad tiene como compromiso cuando uno ingresa a la institución, impulsar estas oportunidades. Esta laminilla que preparé, que se llama conectividad, yo la llamo conectividad por lo que significa una oportunidad en el exterior. Para mí una oportunidad en el exterior significa mejorar nuestras actividades. Cuando los estudiantes nos empoderamos y participamos en actividades en el exterior, ayudamos a nuestra escuela. Ayudamos a nuestra escuela porque enriquecemos la diversidad de ideas que traemos a la escuela cuando uno comparte, ¿verdad? Comparte todas esas experiencias que uno tiene en el exterior y las trae para atrás. Nuestra universidad no es ajena a la educación con el extranjero, a la visión internacional. En el pasado tuvimos la gran dicha de contar con profesores del extranjero, muchos exiliados en sus países natales, tal es el caso de Juan Ramón Jiménez. En estas aulas también nos visitó la chilena Gabriela Mistral. Y han sido múltiples los visitantes que hemos recibido, como Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, etc. Así que la Universidad de Puerto Rico sí está muy conectada, está muy conectada a través de su más de 100 años de fundada, sí está muy conectada a ese tema internacional que hay que seguir cultivando a mi munción. Luego, el tema de las experiencias también es una oportunidad para tener mayor salida profesional en el sentido de que nos prepara mejor para nuestros futuros roles como profesionales de la información. Pues bien, yo les voy a hablar de las experiencias que tuve aquí en la escuela durante el año académico 2013-2014. Yo tuve la oportunidad de, primero, de ver los correos que envió la comunidad estudiantil, precisamente. Uno de ellos fue una invitación a pertenecer a participar en un seminario que ofrecía la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, con la University College London, en Londres, que era un seminario de dos semanas para conocer el campo de la bibliotecología, cómo se ejercía en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pues bien, ¿qué hice? Vi el correo del entonces presidente del Consejo General de Estudiantes, el Consejo de Estudiantes en la escuela, el señor Yadel Soler, y me planteé, lo primero que me hice fue plantearme, ¿y por qué no solicito? Y llené la obra, y me dijeron, está abierto para estudiantes de Puerto Rico. De hecho, estaba abierto para cualquier estudiante de cualquier escuela de ciencias de la información. Y yo decía, caramba, esto es como que caro, Londres. Es una moneda distinta, es una moneda que está casi al doble del dólar. ¿Y cómo yo me voy a sufragar esto? Pues yo me acordé que la institución tiene un compromiso con la agenda internacional. Yo dije, pues aquí tiene que haber apoyo institucional. Y me di a la tarea de buscar ese apoyo institucional. Y toqué puertas, y a varios lugares, al DEGI, ustedes lo conocen como el Decanato de Estudios Graduados de Investigación, al Decanato de Asuntos Académicos, y así sucesivamente, pues tuve la oportunidad de que se me costearan los gastos, por lo menos de la transportación aérea, y la estadía ya que el programa lo completó. Algunas cosas, evidentemente, cuando uno sale del exterior, pues uno las tiene que cubrir. La expectativa no es que la universidad te lo cubra todo, pero la importancia es que me arriesgué, ¿verdad? Solicité y tuve el apoyo institucional. Y no es un proceso muy tedioso, hay que buscar las firmas de las autoridades, hay que mostrar que hay un beneficio institucional en el viaje, pues es dinero público, la universidad hace una inversión en ti, hay que ver cómo tú la devuelves, ¿verdad? Pues, ¿qué me brindó esa oportunidad? Esa oportunidad para mí ha sido una de las más significativas en mi vida académica. Tuve la oportunidad de conocer las primeras bibliotecas de toda Inglaterra. Tuve varios profesores del University College London dándonos seminarios todos los días sobre temas de acceso abierto, temas sobre los debates más actuales de la profesión. Y con ello traje conmigo un bagaje de experiencia. Ir al British Library, por ejemplo, ver cómo se llaman los distintos sistemas de clasificación que hay allá, ver las cosas que nos parecemos, ver las cosas que no nos parecemos. Y eso fue una experiencia totalmente enriquecedora. También tuve la oportunidad, ¿verdad?, de participar junto a la colega que va a presentar después de mí, participar en la conferencia anual del American Library Association en Las Vegas, Nevada. No quiero seguir abordando sobre este tema porque yo sé que la compañera lo va a cubrir cabalmente, pero fue otra experiencia extraordinaria. Uno poder sentarse al lado de la presidenta del ALA, en ese entonces Barbara Streibling, y poder conversar con ella y tener el insumo de una persona que dirige tan prestigiosa institución y poder hablar sobre las iniciativas de ella, pues mira, son oportunidades únicas. ¿Cómo hice para participar en esta actividad? Pues participé en un sorteo que hizo el Consejo de Estudiantes y yo dije, pues ¿cuál es la posibilidad que me cojan? O sea, ¿eso participará tanta gente que eso va a ser difícil? Pues no, solamente solicitaron dos personas, dos personas con gastos todos completos, dos personas de una comunidad estudiantil de casi 90 estudiantes. Digo, yo no sabía eso, yo me enteré después. Pero esas son las cosas que uno se pregunta, ¿por qué la gente no aprovecha estas oportunidades? Y esa es mi exhortación. A veces llenar un documento es importante porque te permite, y hay que ponerse verdad, hay que apostar a uno. Apostando a uno, no apuesta, ¿verdad? A los demás, a la escuela, y a la meta de la escuela. Bueno, esto fue la sesión plenaria de la American Library Association. Unas fotos rápidas, estas eran las exhibiciones. Valga decir que fueron muchísimas las experiencias. Habría que estar todo un día hablando sobre ellas. Yo traje un grupo de libros, no lo va a ser escarro, quiero dejarlos aquí para donarlos. Una de las cosas que uno consiga ya es que te empiezan a regalar muchos libros. Libros y libros y libros. De publicaciones que acaban de salir, entre otras experiencias. También, esto es un tema importante tú. Donde vayas a visitar, te inculturas. O sea, estás en una ciudad maravillosa. Vas a hacer las actividades curriculares, pero también hay una serie de añadiduras, ¿verdad? Plusvalía, que tienen las oportunidades. Te estás quedando en una ciudad que tienes que conocerla porque tienes que transitar de ahí al hotel. Y esto es parte del enriquecimiento cultural que conlleva estas actividades curriculares. Esta es una foto del British Library, que es una de las bibliotecas. No sé si la biblioteca del Congreso ahora es más grande o esta es la más grande, pero ciertamente entre las dos, son las dos bibliotecas más grandes del mundo. Una cosa espectacular. Esta es por dentro de la biblioteca. Una cosa espectacular, nuevamente. Pues yo creo que todo se reduce a lo siguiente. Uno, con estas experiencias, uno se torna un mejor profesional de la información, con la formación abarcadora. No solamente tienes una experiencia en el aula de clase, sino que también vas allá con el tema del enriquecimiento cultural. Te ayuda a tus oportunidades para aquellos que quieran proseguir estudios graduados. Porque muestra de tu compromiso con la profesión, muestra que estás interesado en otros temas, que estás más preparado. Y además que yo creo que en última instancia hay un servicio a la comunidad que uno le va a dar mejor cuando uno conoce más temas. Y de eso se trata. De dar un mejor servicio como profesional y un mejor servicio que en última instancia es a la comunidad que uno va a servir. Yo creo que Puerto Rico, por su situación geográfica, amerita que nosotros hagamos hasta un esfuerzo, la extramilla, lo que yo llamo, para romper con el insularismo, que a veces nos arroba. O sea, nosotros estamos en una isla que para salir a veces es cuesta arriba porque es más costoso. Pero precisamente por ello es que nos tenemos que esforzar para poder servir, poder tener estas oportunidades y servir mejor. Puerto Rico sigue siendo el puente que conecta a las dos Américas. y yo creo que servimos bien a nuestro país teniendo estas oportunidades en el exterior. Yo, como les mencioné, aquí hay muchos apoyos. La gente a veces no sabe, pero sí hay formularios, hay decanatos de estudiantes, tiene apoyo. Ya yo le hablé de los primeros dos. El mismo Consejo General de Estudiantes de este recinto tiene un pote de 45 mil dólares para actividades y que se pueden solicitar simplemente llevar el caso. Mira, yo tengo, me he enterado de tal oportunidad, un viaje a Curie, quiero que me ayuden, yo no tengo los recursos o aún teniéndolos se me hace difícil. ¿Ustedes creen que me puedan ayudar? Pues mira, eso se hace y se asigna un fondo. Pero hay que suplicar, hay que solicitar. La misma Asociación de Exalumnos de la OPR que está ubicada en la Torre de la Universidad también cuenta con fondos para aprovechar de estas iniciativas. De hecho, la Asociación de Exalumnos, todas esas que están mencionadas ahí, en algún momento me han apoyado. Y si lo han hecho por mí, lo pueden hacer por los demás colegas. Quiero terminar con esta laminilla. Yo le llamo el tema esfuerzo. La responsabilidad primaria es de cada uno de nosotros formarnos, ¿verdad? Como formarnos en todas nuestras dimensiones, ya sea la profesional, la personal, la académica. Tenemos que ser proactivos en la búsqueda de nuestra formación, más allá de la cual nos ofrece el currículo de la escuela. Y yo creo que esa es mi exhortación a ustedes con estas palabras que quería compartir con ustedes. En cuanto a la responsabilidad vicaria, que es lo que yo le llamo la responsabilidad de nuestros profesores, de la escuela, de la administración, es precisamente recordarnos a todos nosotros las oportunidades que hay para estudiar, para viajar, y para ser un mejor profesional de la información. Y con eso concluyo. Buenas noches. Agradecemos la intervención del licenciado Carlos Pagán. Al final, luego de que todos nos pongan, vamos a tener una sesión de preguntas. Ahora vamos a pasar con nuestra segunda panelista, Alejandra Méndez, quien es egresada de nuestra escuela y actualmente es bibliotecaria en la UED. Gracias. 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 pues como mencioné a la compañera, soy actualmente directora de la Universidad Metropolitana en CUPI en la sala de periqueña, o la mayor, en la sala de periqueña y también muy presentable soy participante de un blog latino y los participantes son bibliotecarios espanos, que son bibliotecarios que les invito, no soy la manipuladora ellos constantemente buscan personas que no contribuyen, pueden ser estudiantes de bibliotecología o sensacional de información, obvio que parece que ya están en la práctica y no es una comunicación personal académica, pero es muy sencillo para que uno se entera de muchas cosas que están surgiendo en América Latina muchas iniciativas de bibliotecas o de centros culturales que ambas prácticas están muy unidas y también un instituto de muy chocantes a ver cosas que hacer. Constantemente con varias actividades de personas que vas a conocer. A veces te topas con personas que ya conoces. Por ejemplo, aquellos que ven en las redes sociales, que se llaman en un bibliotecario, te vas a encontrar con esa persona. Es como muchas actividades que ellos me llamaban con conferences, que sí es parte de la conferencia, pero a la misma vez no. Son reuniones y actividades improvisadas dentro de la conferencia, que suelen a raíz de las necesidades o las curiosidades que están de la línea que está sucediendo dentro de la conferencia, porque ellos tienen que poder discutir lo que acabas de ver. O cosas que, pues, quizás no tristes espacios porque ya todos los slots estaban llenos. Y, pues, esto es una oportunidad que pueden utilizar para presentar una de las cosas que más participé, que por ahí habló de la maquinaria de una nube. Esto, eso es, te digo, Storytime. Que fueron muchas bibliotecas escolares, o de bibliotecas públicas, que se reunieron y empezaron a discutir prácticas de que, pues, por mayor realista, no los toican en su biblioteca. Y cómo atraen a los padres, qué cuentos discuten para diferentes épocas necesariamente. Y a veces, pues, poníamos como los niños chiquitos, como, que, ah, si tienen un niño que es muy molestoso, que ahí, ah, dramatízalo, y tú, ah, esta otra actividad para que no vaya a tenerlo. Y, precisamente, también están paneles de discusión. Uno de los paneles que, de los temas que más me interesó fueron los de Divertente de Actual, que, de hecho, el manual de Divertente de Actual se está revisando ahora mismo y vamos a publicar este año. Bueno, para mí que no se me interesa. Esto, porque, pues, me imagino que en las clases le han discutido las diferentes leyes o actas que han tratado de imponer para restringir la internet, por los problemas que están teniendo, los diferentes libros de esas buenas, esa información, pues, todo eso se discute ahí. Y a veces pensamos que, ah, en la OPEB hay muchas prácticas que se informan de todo el mundo. No. Lo mismo que está sucediendo aquí, suceda en otro lado. De igual forma. También, otro de los paneles que pude ver, fue la discusión de las diferentes prácticas de catalogación, sobre todo de las reglas. De este debate de viajar, también me he preguntado a la gente en general, en la academia, tanto había formularlo, por qué, y ese debate constante, pues, todo eso. Y otra de las experiencias más gratificante, pues, ver prácticas que normalmente uno escucha de ellas, pero uno dice, ah, en mi libro de campo nunca va a suceder. Y te puedes hablar con esas personas de cómo ellos lograron hacer eso. Y una de las cosas que más me interesó fue la implementación de los CINs, que son publicaciones independientes, no conectó nada. Y cómo ese tipo de colecciones, que no son para nada académicas, son just for the funding. Esto es cómo lograr muchas bibliotecas, crear ese tipo de colección y justificarlo. Y también en las bibliotecas públicas. Algo que jamás uno pensaría que eso está ahí la dispuesta. Ahí uno tiene esa oportunidad, también puede ver las presentaciones de los albiches, que a veces son bibliotecarios o estudiantes, que de hecho, mientras estén haciendo la maestría, háganlo, porque es una experiencia muy, muy chévere. Y pueden intercambiar todo ese conocimiento que ustedes están aprendiendo. A veces dicen, ah, pero tú no sabes tú. Se va a impresionar de todo lo que conoce. A veces uno no tiene idea de cuántas cosas uno sabe. Y a veces las conoce mejor que otra persona. También está, por ejemplo, no sé si se vea, el networking. Se les van a presentar muchas personas interesadas en ustedes. Sobre todo si tienen el carnet. El carnet siempre va a decir dónde ustedes vienen. Y las personas constantemente van a estar mirando de dónde ustedes vienen. Y van a ir a otro centro, van a querer reclutar. Y van al final de la conferencia van a tener un bolsillo, un chichón así de tarjeta de personas que quieren que ustedes ingenuinamente vayan a trabajar a su biblioteca. Le van a preguntar sus intereses. A veces le van a decir que quizás quieren visitar su país para preparar biblioteca. Se van a presentar para querer hacer proyectos con ustedes. Y, por lo menos, para mí eso es, me hubiese gustado ir cuando estaba, esto, antes de grabarme de la maestría. Porque quizás hubiese aprovechado un poquito más. Así que, ustedes que todavía están ahí de aprobación. Recomendaciones sobre qué hacen en la conferencia. Siempre vayan a las utilidades que los orientan. A veces uno dice, ah, no, yo puedo hacerlo. Créanme, vayan. Porque a veces uno no se le ocurren ciertas prácticas o pequeñas situaciones que se siguen repitiendo. Y en nuestro caso, eh, cuando nosotros fuimos a la, eh, en ese segundo año, tuvimos a una de las charlas de orientación y nos dijeron, ah, siempre tenga más de una botella de agua. Porque el calor es insoportable. El calor es insoportable. El humor no podía perder el vapor. Y además de que tienes que caminar un montón. Un montón. Esto, es un poco de cosas que se han de tocar y de hacer, por la conferencia en el desierto. Vuelvan en el desierto. Y en verano. Este año aprovechen y participen de todas las actividades que se crean. Siempre tengan un plan, un plan de setas. Sigan en la presentación en el mundo. Pero los setes tritan a un plan. Y siempre planifiquen todo a través del portal de Dayconnect. Entonces, son miembros. Porque les da una mente y les da las opciones de cómo planificar eso todos los años. Cambian la, el interface. Por eso es que no lo, no lo puedo hacer. Lleven la tarjeta de presentaciones. Si no las tienen, haganlas. Ya sean con papelitos, recortenlas. Yo cogí cartulinas, recorté y empecé a repartir. Porque sí, yo soy profesionales. Háganlo. Porque siempre le van a preguntar, ¿tienes una tarjeta por ahí? Sí. Y, si hay los consejos de seguridad en la conferencia, a pesar de que van a estar dentro de un centro donde siempre se hacen pequeñas cositas. Inclusive, eso fue al final de la conferencia un tema de debate del código de ética de la conferencia. Porque sucedieron frecancen. A pesar de que son bibliotecarios, pues, no todo el mundo es amigable. Hay personas de diferentes países. No todos son estadounidenses. Y, pues, muchas veces hay en comparación culturales. Siempre, cuando hay una sección de que quieren preguntar o tienen una duda, pregunten. No importa si dicen, ah, su inglés es mal o no. Participen. Porque el mostrar interés es lo que hace que los diferentes bibliotecarios vayan a uno de ustedes y les ofrezcan esa oportunidad de trabajo o de participar en cualquier proyecto. Estén en las redes sociales sobre todo Twitter. La conferencia y Twitter son un matrimonio perfecto. Van a conocer otras personas a través de eso. Y no se van a sentir tan solos. ¿Tiene el tema? Básicamente eso Nuevamente agradecemos a Alejandra Méndez por su participación Ahora pasamos con nuestra tercera panelista que actualmente es estudiante en nuestra escuela graduada y es asistente de investigación del doctor Chapada Ahora Bueno, le voy a hablar de mi experiencia en el senador que se formeramos en la biblioteca del Congreso Este duró tres meses pero no se mantenía mayor ¿Cómo sucede el programa? Realmente de la manera más sencilla del mundo con las pasiones de la escuela gente hablando de su vida saber de esta oportunidad que hay que si es bueno que participe Yo tenía muchas dudas porque realmente pues yo vengo de comunicaciones no de la oferta sino de sagrado y yo lo único que decía era que voy a aportar yo en el senador que debes tener por lo menos de los documentos va a ser las dos cartas de recomendación carta de presentación transcripción de crédito de resumen federal cualquier trabajo que haya trabajado ya sea con profesor o de manera individual y entonces ellos te dan una lista de 36 opciones o áreas en las cuales tú puedas trabajar y vas a coger tres una de las cosas que de todos estos requisitos que da como que más miedo la carta de presentación y fue una de las cosas que pues a los profesores que le pedí más bien mis cartas de recomendaciones fueron lo primero que me dijeron es mira cuando escribas tu carta de presentación literalmente es venderte porque vas a vender tus habilidades y lo encontramos por lo menos yo llené la solicitud también con mi compañera Gloria y Mara Rodríguez y fue bien difícil para ambas escribir la dicha carta de presentación porque era o sea que voy a escribir de mí yo sé mucho pero ¿qué les va a interesar a ellos? de mí el proceso de solicitud fue una de las cosas más lentas del mundo porque la fecha límite que te dan es hasta enero nosotros empezamos a llenar algunos desde diciembre en mi caso yo empecé en enero porque no estaba segura fue llenar todo en enero en febrero me escribieron un email como que mira me gustaría entrevistarte ya para marzo me entero que me escogen porque eso es por lo que me envían y fue un mensaje bien breve de que a mí la vas a participar y eso fue todo pero es un proceso lento uno no sabe si te escogieron o no te escogieron hay que verificar mucho en la página de USAGov en USAJobs.gov porque ahí entonces que van tirando como que lo recibimos pasa hasta la segunda ronda hay algunos estudiantes que se quedan en la segunda ronda y no pasan entrevista hay otros que sí en el proyecto que yo trabajé fue en el área de preservación y conservación en el ASTM 100 Year Natural Paper Aging Project que básicamente es un proyecto que se creó en el 1997 para ver cómo se deteriora el papel en diferentes situaciones ambientales considerando la temperatura de la luz o algunos contaminantes son 13 papeles que realmente se quedaron 15 papeles pero la biblioteca del Congreso solo residía 13 se convirtió esto en un proyecto de la biblioteca porque se dieron cuenta que el laboratorio que se supone que hiciera todas las pruebas de pH que es para realmente saber si el papel es ácido alcalino o no entrar después de llevar creo que 10 años en diferentes instituciones alrededor de Estados Unidos y Canadá se dieron cuenta que el laboratorio no lo estaba haciendo porque no tenían el personal suficiente entonces la biblioteca decide hacer esto con un proyecto para lo que le llaman los New York Fellows aquí les presento dos fotos donde yo trabajé que realmente es el sótano de la biblioteca estas fotos que están en el área de abajo son básicamente el proceso de pH hay que hervir la solución y pues son diferentes papeles y por lo general el papel número 8 tiene una combinación de madera como otro mineral que realmente fue uno de los hallazgos de la investigación que yo tenía porque el papel número 7 y el 8 eran lo mismo pero hay un procedimiento adicional en el número 8 y que ocurrió pues como pueden ver en un punto de allá de la mano derecha vamos la solución se calentó tanto de tal manera que se desbordó y explotó por todo un lado gracias a Dios que yo realmente estaba lejos pero fue una de las remuneraciones que yo tuve que hacer porque todo esto va en una libreta donde yo lo estaba apuntando porque otra persona entonces después que yo terminara los tres meses iba a seguir con el proyecto además de eso se hace un display day que es más bien lo que nosotros hemos hecho que es los carteles de investigación aquí los que hemos participado pues nosotros hacemos también un display day realmente toda la biblioteca del congreso más otros edificios más la gente que está en el Capitolio porque pueden entonces ver lo que uno ha expuesto y lo que uno ha hecho durante todo el verano y para cuando uno ya termina el internado pues le damos un certificado de lo más bonito otra de las experiencias que yo pude tener que realmente el internado no se mantiene en lo que es la biblioteca como tal ellos te dicen pues mira vas a trabajar en esto vas a aprender pero vas a tener otras actividades afuera una de ellas fue un conversatorio que estuvimos con el doctor James Green con que él es el bibliotecario del congreso que eso para nosotros está bien impresionante y se supone que durara como una hora y se extendió más porque de los 50 participantes nosotros le seguíamos haciendo preguntas otra también fue conocer a tu congresista que me tocó ver el Wisi y fui la primera puertorriqueña en poder ir a la oficina puertorriqueña porque no había más nadie y realmente me impresionó porque en vez de yo hacerle preguntas fue al revés porque fue él a mí como por media hora para saber en qué él estudiaba que cómo era la profesión si iba a encontrar trabajo en Puerto Rico o afuera y más o menos cómo era otro sitio de los que pude visitar fue el Museum Conservation Institute que es más bien donde el Smithsonian crea todas las colecciones para sus luceros fue una experiencia de verdad que una de las mejores no se pudo tomar fotos pero una anécdota que les puedo contar fue que tenían en uno de los puertos la tumba de Thomas Jefferson porque se había roto y realmente lo que querían ver es que había como que cosas escritas pero ya no se veían y tener como que ese artefacto histórico cerca cuando puedes tocar ni tomarle fotos pues es sumamente impresionante para terminar pues mira es bien importante establecer una buena relación con los profesores ¿por qué? porque cuando a ti te toca pedir tu carta de reconoción es el profesor y se los digo por experiencia porque en mi tiempo de bachillerato yo no tuve como que no estable esa relación con los profesores por lo tanto cuando vino el momento de pedir capas de recomendación no pude también la mentoría los profesores son los que te dejan saber los tipos internados que hayan o las oportunidades que uno pueda tener para que más pueda participar cuando lleguen también este tipo de oportunidades no lo hice tanto como yo que decía que puedo aportar y realmente pues lo hice por hacerlo y para mi ser persona me escogieron y me importa disfrutar a todo momento todo lo que pase toda oportunidad que te den toda oportunidad que te den para participar en otros sitios yo tuve también de los compañeros que estaban presentes no todos estábamos al mismo nivel otros tenían nivel ya de clínica y yo aprendí muchísimo de los proyectos de ellos también que me habían preguntado dos o tres estudiantes creo que empiezan a poner yo entiendo que entre noviembre y diciembre la fecha ya establecida para el 2015 esta es la página para que la sigan verificando porque casi siempre lo tiran en diciembre y la fecha es en enero para los que quieran realmente es una tremenda experiencia son tres meses y es pago a pesar de que no necesariamente se ve porque Washington obviamente es bastante caro pero como había el psicólogo y el licenciado Carlos Fagan hay ayudas económicas en la universidad para que no puede no puede pedir y nada pues eso se ve agradecemos a Yara Hernández por su participación ahora pasamos con el siguiente panelista de Oliver Rodríguez quien también es estudiante actual de nuestra escuela y está trabajando como asistente de investigación del doctor Suárez Buenas noches de contarles sobre mi experiencia de jurídico y tengo que decirle cómo yo llegué allá y por qué así que vamos a comenzar hablando del proyecto que decimos a presentar que se llama 45 años de historia espiana considero esto importante ya que es de la escuela y todos los estudiantes pertenecen de alguna manera a la escuela pues este proyecto pues se realizó porque fue de camino a la celebración de los 45 años que los 45 años son en mayo del 2015 este proyecto de investigación se orienta a rescatar preservar y dar a conocer la trayectoria histórica documental gráfico y obra de la unidad académica de 1969 al 2015 con el propósito de presentarla y nació un colaborativo con un producto multinello porque inicialmente nosotros en este proyecto lo que hubiéramos en el documental pero mientras se fue elaborando salieron también otros productos este proyecto comenzó de una manera colaborativa con la compañera Yara Esmea y también a otros compañeros el proyecto incorpora pues en sí un equipo constituido por integrantes del portal ESTI estudiantes en el curso de métodos de investigación estudiantes regresados de este cargo y también a la facultad como alguien nos ayudó mucho también y otros profesores colaboradores pues de aquí nosotros vinimos y uno de los productos fue un cartel que presentamos la compañera Yara Enrique y yo en el tercer congreso estudiantil de investigación graduada que eso fue pues otra de las experiencias que tuve a través de la escuela que fue poder participar y presentar este cartel debido al gran interés que mostró el público se comenzó a explorar la posibilidad de presentar este cartel y nuestra investigación en la convención de publicar en el 2014 y pues de aquí es que surge en sí esto oye pues mira tenemos esta investigación en proceso en la conferencia se va a hacer un bolivar de carteles porque no presentamos nuestro cartel y porque no vamos a conocer a estas personas en esta conferencia pues más sobre nuestra escuela que pues tenemos nuestra escuela maravillosa aquí estamos acreditados y además también por otra parte promover promover nuestra maestría como bien saben pues Yara también y yo solicitamos para el internado a Yara no escondieron así que ella nos pidió a Curil a presentar este cartel y seguimos pero nos llevamos a nuestra compañera de la derecha en Caracilla aquí hay una breve información sobre Curil para los que no se están puestas a Curil es la asociación de directas universitarias de investigación e institucionales del Caribe se originó como parte de un movimiento de colegación para irleña a las universidades en la década de los 60 con la asociación de universidades del Caribe y el resumen pues a Curil es esta asociación para bibliotecarios y en ella pues usualmente lo que se hacen son conferencias de interés y talleres para como educación infantil y fortalecer cosas de la profesión de nosotros no lo puse pero solo pueden ser parte de la Curil hay tanto membresía individual como institucionales creo que aquí aquí mismo en la Lázaro que está la persona que ustedes pueden si les interesa ser miembro solicitar y pues nada ahí como bien dijo el compañero están los fondos ya está decidido vamos a presentar el proyecto en la Curil pues la universidad ayudó con los fondos y nos fuimos ahí está pues fuimos fuimos y presentamos y esta mi compañera Greche le hicimos modificaciones al cartel obviamente que fuera pertinente a la conferencia y lo presentamos después en el Bolivar de carteles que se llamaba Caribbean Libraries Artes and Museum Bolivar in New York 2014 pues las conferencias no eran tan solo sobre bibliotecas también eran sobre archivos y museos una de las tareas que yo empecé a hacer pues pues obviamente presentar el cartel pero también nos dimos a la tarea de dar una conferencia y presentar pues en sí toda la investigación y pues hasta que conozco a la doctora Vino yo pensaba que yo iba a ir solamente a eso no 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 entonces que fue la fraternidad de no tan solo de mi conferencia yo participé en otros talleres yo participé ayudando en talleres como de traductora aunque ustedes no lo creen para mí también fue una sorpresa había un una anécdota pues había compañeros de Santo Domingo y entonces querían asistir a un taller pero no entendían bien de qué estaban hablando así que pues en esta profesión uno tiene que ser también un poquito presentado y anotarse en todo lo que pueda y yo dije yo los ayudo así me fui con ellos de traducir todo lo que podía sobre lo que estaban hablando y pues así empecé a conocer nuevas personas haciendo nuevas conexiones y ellos se interesaron mucho en pues aquí la escuela y también se enfocaron mucho en pues preguntar a la doctora me dijo mira ¿quiénes estudiantes ustedes nos recomiendan para venir a trabajar con nosotros o poder hacer algún tipo de experiencia con nosotras de la de Santo Domingo lo cual es importante porque ese era el punto de nosotros ir a promover la escuela a este tipo de conferencias ahí presentamos el proyecto trabajamos muchas cositas y una de las cosas del proyecto pues como les dije al principio nuestra idea era solamente hacer un documental pues no de esto sintiéramos más cosas como el documental titulado 45 años de historia pero también teníamos una propuesta que era el desarrollo de un repositorio institucional en el cual pues se recopilara toda esta historia de la escuela para que contara quedara ahí de cualquier día no algo que se quedara solamente en esta experiencia y ya esto está en proceso se supone que de aquí en el 2015 pues ya haya más progreso en el proyecto y pues ahí pues además de toda la conferencia obviamente que asistí profesionales ya fueran de biblioteca o de museo porque también tuve la oportunidad de asistir a diferentes conferencias profesionales pues tuve la oportunidad de conocer a personas maravillosas por ejemplo los del piso de allá de la esquina son los que son todos mismos que le dije después de eso nosotros estuvimos todas las conferencias juntas y vamos para todas partes del mundo también tuve la oportunidad de conocer sobre la cultura de Bahama y aquí no se ve muy bien pero estas fotos son una escuela pública que nos mandaron a nos llamaron para que tocaron los primeros días y los instrumentos que ellos utilizaban eran todo material que ellos encontraban por ahí eran cubos con unas lamas eran unos cerruchos y tener obres y con eso ellos tocaban y para mí fue bien impresionante porque sonaba bien y eso era lo que utilizaban no sé para mí fue una experiencia maravillosa y pues nada nosotros también nos vieron un certificado perfectísimo y esa y esa era la presidenta de este año de que vamos a para hablar un poco fuera de oportunidades que me ha tenido la que me ha brindado la STI pues yo he asimido a diversos talleres profesionales les estoy contando esto para que cuando usted vea los talleres no diga nada que es tedioso tener que ir otro día que no estoy cogiendo clases pues no yo cogí elaboración de guiones y documentales dominio y uso de powerpoint que uno dice powerpoint que tontería ahí nos enseñaron un montón de cosas que ya la sabe que uno no yo decía wow mira con esto puedo hacer esto otro también cogimos talleres de cuadern videostudio que está instalado en una de las computadoras de aquí de la escuela para uso de los estudiantes pues la edad profesional entre otros y también fue como elaborar carteles profesionales también pude participar de diversas actividades como el primer y segundo y ya tercer encuentro de egresados jornadas gestionas de investigación y creatividad en el campo de la información que en este también asistió nuestro compañero Leon que también tuvo la oportunidad de participar y pues el tercer con tres estudiantes de investigación graduada con esto lo que les quiero decir es cuando ustedes vean que las escuelas se están apoyando este tipo de actividades mira tomen esas oportunidades eso lo hace crecer eso va a hacer que ustedes digan es más trabajo pero ahora la verdad el producto final uno se siente tan bien de uno mismo pues yo hice esto hay personas que están promoviendo esto que yo acabo de hacer o sea es como una satisfacción personal tan grande mira yo hice ese cartel y fui a Bahama yo no sabía que hiciera un cartel y diera tanto énfasis hacia la escuela me iban a llevar allá o sea pues motívense y participen un poco más y pues nada en Bahama no dudo fue conferencia también salimos y conocimos sobre el lugar y muchas gracias por su invitación agradecimos agradecemos por su participación y ahora pasamos con nuestro quinto soy un panelista de Amos Santos quien recientemente comenzó su doctorado en estudios hispánicos aquí en el distinto y es bibliotecario en la UF en el distinto yo tengo como don buenas noches bueno antes que todo gracias al consejo por invitarme y al doctor Sánchez que me envió un email diciendo que no es el presidente de los Sánchez que me envió informadamente y así pasó este bueno cuando me invitaron pues yo yo rápido acepté eso sí he tenido la dificultad que esto pasó en el 2001 y tal vez cronógicamente no me parece tanto tiempo para que tuve que estalvar un poco para poder hacer una presentación y hablarles este HACU es una asociación de universidades de Estados Unidos y Latinoamérica y España que promueve el desarrollo educacional de esta población que está creciendo que son los hispanos de Estados Unidos ellos proveen vetas internadas en un programa más grande que ellos tienen y otras actividades también para los estudiantes este como yo decidí solicitar este bueno yo hice una un yo estaba en la maestría yo tenía dos años en la maestría iba en aquel momento en otro currículo iba para la tesis y ahí me sentí así como que ah ya apruebo de todos los medulares quiero pues en práctica ¿no? en profesional ¿no? en la profesión valga la redundancia de la profesión y voy a explorar un internado no había tenido ningún trabajo full time anteriormente si había sido part time en un montón de estudios tachomaker amigos de aquí estamos en ese camino de circulación en esta biblioteca pero no he tenido una experiencia así como formar un trabajo de 40 horas a la semana mucho menos de la profesión así que me quería dar esa oportunidad entonces yo hice un web research yo no supe no fue necesariamente por la escuela cuando hice la búsqueda encontré este internado entonces me dedicó a ¿quién lo ha hecho? no sabía de nadie porque él llamó a mi mejor amigo le digo mira encontré este internado él estudiaste aquí de naturaleza y me dice ay con ello fue que yo fui a Ayuda y hice un censo de veces me parece que fue y es bueno es una buena oportunidad la primera oportunidad va a ser yo porque él me anima entonces este bueno después entré a la página que es esa que está ahí vi los requisitos yo no no lo hice la presentación porque lo leí por encima y asumo que todos ustedes lo tienen son tres puntos son paro este todo o sea cuando yo solicité yo tenía una preocupación que era el inglés en ese momento pues yo o sea yo hablaba en inglés pero tenía un acento bien fuerte y uno siempre como un puertorriqueño tiene este este miedo ¿no? como lo haré no sé no lo haré no lo haré no lo haré lo haré y bueno de la escuela tuve el apoyo de la doctora Rayman yo estuve me identifico un poco con lo que me hacía la compañera Yara que para esto hay que ser un abre de cartas un salio uno diciendo que usted lo quiera hacer y que oportunidades tú crees que te va a hacer útil y bueno yo lo hice borrado y la doctora Rayman que es una profesora que ya se retiró y yo me lo cogí y me sometí y me cogí en ese website está en la fecha esto es un incendio de verano yo lo hice en el 2001 pero sigue es algo que sigue no es algo no es un programa acaparado creo que ahora es más gráfico que todo día y bueno ahora les voy a hablar un poco de mi experiencia más concretamente esto sí lo saqué de la página es un internado pago o sea te dan un salario no me acuerdo muy bien en mi época yo cobré tres o cincuenta la hora pero ahora en la página te dan un salario como quinientos a la semana y eso ellos una ventaja que tienes aquí es que ellos te coordinan todo ellos te coordinan el pasaje las orientaciones entonces te coordinan la vivienda también o sea prácticamente no tienes que planificar nada porque ellos lo hacen todo que son buenos y los que alguna vez a los usuarios saben un viaje por su cuenta saben todo lo que requiere la planificación de un viaje pero todo eso te lo hago y te pagan y de tu sueldo te sacan la renta ellos básicamente lo que hacen es que acomodan a los interns en un apartamento hay cuatro en un en tu pueblo obviamente en cama separada con otro intern y el intern en tu baño en la puerta otro cuarto con otro y otro base entonces y te ponen un complejo que está cerca de la línea del metro y las orientaciones te explican cómo usar el metro de DC que no está complicado no se sienta o lo que no la necesito porque yo no quiero que no cambia los asesinos bueno eso es esta parte y lo otro es que ellos organizan un montón de actividades de índole profesional las organiza ACU para todos los internos que están en DC que son un montón porque esto es para trabajar en agencias federales y ahí está la sede de la mayor parte de agencias federales y también tu mentor la persona que te asignan en la agencia en el caso de la biblioteca del congreso ella por su propia cuenta averigua y coordina otro tipo de actividades que para mi bueno tienen de que saber porque una de las bibliotecas el compañero lo mencionó está la de la de los hombres que es bien grande creo que incluso hay hombres gigantes y eso es grande también hay un montón de salas hay una salas de hupanas otras salas de música de mapa de esto de otro entonces uno quiere aprenderlo porque puede entonces ese es el Capitolio el edificio que está en el edificio en el edificio de la biblioteca del congreso uno de ellos porque son tres terceros más conocidos que probablemente han visto en las fotos y yo no me tocó hacer un internado ahí me tocó ver en esa fe también pero ahí es donde trabaja la mayoría de personal administrativa y esta es la la Fuerte Suprema del Estado de Señora entonces normalmente han visto esas fotos que son del edificio que les señale primero que es más bonito el edificio de la biblioteca del congreso más fundamentado de todo el gobierno federal y hay un montón de cursos que les explican pues las culturas y todo lo que tienen que son otras actividades o las de la amenaza ya dicen más de cerca donde yo estaba trabajando el programa en particular en que yo trabajé se llama Congresional Research Service y eso es para el Congreso de Estados Unidos el congreso pues tiene a su servicio este staff de profesionales es grande son unos 300 profesionales abogados bibliotecarios y ellos proveen apoyo y eso servía al trabajo del congreso en particular yo trabajé en una división que se llamaba Information Research Division y ellos básicamente lo que hacían era recoger preguntas de los miembros del congreso o de los subconstituyentes o sea usted por ejemplo llama a Pedro Piel Luisi y le hace una pregunta y él esa oficina sobre él la refiere a esa división donde dice en el Fernando y esas preguntas en aquella época se dividían en cuatro grandes áreas yo trabajaba en artes y ciencias y dentro de artes y ciencias pues tenía un bibliotecario para educación solamente trabajaba educación otros Medicare otro en aquella época estaba lo de Y2K y otras cosas lo de la computadora y así era como uno para cada cosa y mi mentora era la que trabajaba como tutor entonces Congregational Research Service también hace como unos informes que son como la teoría para servir de apoyo para los comunes entonces los beneficios bueno en un internado de verano como les digo fue mi primera experiencia de trabajo un poquito analizando lo que yo hice yo creo que fue mi primera experiencia de referencia virtual porque las preguntas se recibían en papel tú no tenías al usuario me las daba la mentora tú las contestabas en un imén entonces enviaba a ella y ella obviamente las editaba y me hacía su vez era un proceso de aprendizaje entonces uno pues se suelta más con el y le ahorrar otra oportunidad en aquella época estaban empezando bueno ya la escuela graduada tenía un portraco cuando yo entré y después se siguieron añadiendo bases de datos pero me sirvió como para perfeccionar las búsquedas en bases de datos porque usábamos un movimiento de recursos electrónicos la bueno tenía toda la biblioteca que descubieras a tu disposición pero normalmente entre los informes que ella hacía la congreso y search service y cuentas electrónicas pues podía contestar no tenía que recogir tanto de vida entonces te pones a otra cultura organizacional en cada trabajo que uno va a tener en la vida que ha pasado por un punto de trabajo hay un montón de sutilezas en términos de comunicación en términos de supervisión y mientras no sé a mí me ha ayudado mucho aprender un poco de cada de cada experiencia que he tenido y otra cosa que yo me acompañaron en términos son todas las actividades que planean tanto el internado como las que tienen socialmente porque tu conflego de vivienda pues lo que dicen otro tipo de cosas entonces Washington DC no ha sido bien un poco bonita los internados son multiplicidad de comida de todos los países en mi caso hubo cine independiente extranjero pero hay varios cines de ese tipo y tienen todos los usos de Smithsonian a su disposición aeronáutica en norteamerica y en mi caso también me ayudó en la parte independencia yo tenía 23 24 cuando hice eso y todavía vivílo solo entonces también me ayudó en ese sentido y 19 esto es un poco especial que tiene que es lo mismo una vez si estás en el noreste de Estados Unidos el acceso a otras ciudades es bien fácil hay un tren que va a Baltimore y está bien cerca se podría también como aquí hay una station que está saliendo a Baltimore también en el noreste en el noreste cualquier tipo de interés que usted tenga si con blogs en los centros comerciales en las ciudades de Estados Unidos en verano en los sitters lo de instrumento por eso entonces eso es todo de cualquier pregunta aquí le da un punto santo en la prueba de la empresa que pueda inscribir en confianza con la participación que hemos visto no sé tiene alguna duda alguna flagrante preguntar sobre su experiencia de la empresa de la empresa que puede que se pueda ver por eso de la empresa que se pueda ver en la empresa que se pueda tener una de la empresa y yo hice todo, yo llevo todos los papeles y ya yo estaba ahí al final. Hay un reglamento institucional del viaje, se regulan mayormente las solicitudes en algunos aspectos, pero por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Evidentemente, es la forma en que también solicites, porque lo importante es que anuncien oportunamente que hay un viaje. No importa que si te espojan o no, te espojan o no, porque si te lo haces, depende, ¿verdad? En virtudes que una cosa se deja, que no se va a desembolsar. Pero lo cierto es que si tú quieres una ayuda institucional y la quieres en formato anticipo, es decir, que te den el dinero, porque a veces uno no cuenta con el dinero, tienes que cumplir por lo menos un mínimo de 15 días con alteración que se traiga un visto bueno de la autoridad nominadora, que sea de cada unidad. Si es de una cuenta de la escuela, pues tienes el director que te ha visto bueno y así sucede últimamente, porque hay un proceso que expedir, te tienes que enviar tu documento, tienes que ir a la oficina del pagador, etc. Eso sería en cuanto a anticipo. Pero igual puedes solicitar si tienes un viaje y te han contestado, o sea, mayor tiempo, la regla dorada es por mayor tiempo de alteración, mucho mejor. Pero si tienes un viaje y te enteras que te enteras a tres semanas del vuelo del viaje, digamos, tú corre, tú corre a las instancias que he mencionado. Igual no te lo dan por anticipo, pero quizás desembolso. Lo importante es que le des oportunidad a la institución de saber de tu interés de participar o de tu haber sido admitido o seleccionado a X o Y programa, decirles que es de beneficio institucional y pedir el auspicio, porque es parte de eso. Si la inversión es para la universidad pública, la inversión es para, sabemos que hay un mandato, sabemos que es parte de la gente impulsar la actividad académica en el exterior, pues debemos ser proactivos y buscarlo. Pero evidentemente si lo haces con más tiempo, pues vas a poder tener el beneficio de que te anticipen el dinero, dietas. Fíjense, la institución te regula, te dice cuánto te ayuda para comida, ¿verdad? Hay un cálculo que está regulado, transportación terrestre, aérea, inclusive en algunas instancias maleteros, todo depende del lugar que vaya a ser. Sabemos que estamos en un momento de fondo de dificultad económica, pero eso no significa que ha bajado la actividad académica y las oportunidades, pues son una crisis, una cosa importante que sea la actividad para la institución. También, adicional a eso, cuando en mi caso, fue que, esto, fue que acaban de tener un sorteo, y originalmente se la había tenido a un estudiante, también me dijeron todo a última hora. y ya, pero en mi caso ya no estaba planificado. Pero anterior a esta experiencia, yo había tenido otra experiencia, que era que yo había solicitado una maestra a mí, pero esto no fue a través de los bebés, cuatro años, que ellos ya me pagaron todo, me tenían todo pago, de mano, de mano. y me dijeron, ven mañana, el vuelo ya está listo, gracias. Y el cuerpo a mujer, que también debas decir, nunca te hablas de su interés porque a veces, sobre todo si son oportunidades de empleo, o para que, más difíciles, que ellos sean muy convocados, muchas veces te lo pagan porque ellos saben. Algo mágico de la organización es que están bien conscientes de que los estudiantes son algunos técnicos de trabajo, no tienen recursos para viajar, y para poder hacer muchas cosas, porque es simplemente claro. Y ellos ya en el tema nos preparan todo. Es cuestión de que cuando es feliz, hay un problema, cuando es que no te llamo, ven mañana, tú estás donde me llamo. Bueno, no se me duele. Yo me lo pregunto a la compañera, ¿cuáles son las oficinas, que los fondos tienen, así que tienen fondos designados, para nuestro tipo de informado? Yo, yo he hecho aquí, mayor énfasis a las institucionales, porque estamos dentro de la universidad, que quería hacer el cambio, de que hay muchas fundaciones, y muchas instituciones afuera, que hay que hacerse voluntario, y que hay que hacerse voluntario, y que hay que hacerse voluntario. Aquí, mi apuesta mayor directamente, el decanato de estudio graduado, en investigación. Por lo menos, se me sustentó a mí, el programa al hombre, que era bastante elevado. O sea, el programa, el programa que se costaba, por 1.600 dólares, solo en ese programa. Y yo vi, lo solicité, claro, a quien te entrevista, te dicen que tú vas a hacer allá, ta, 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 tienes, pasas un proceso riguroso, tienes que buscar, alguna mentoría, tienes que comprometerte, a ciertas, a ciertas, a atraer esos conocimientos de vuelta. Pero, yo te diría que el DENI, el de ganar dos asuntos académicos, el de ganar dos asuntos, son dos, donde hay fondos, donde hay fondos bastante, bueno, institucionalmente, el presupuesto este recinto es de 239 millones de dólares. Muchos de ellos se van en nómina, eso es cierto, pero hay fondos disponibles. Lo que pasa es que uno tiene que ser bien proactivo. Yo te diría que el DENI, 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 complementa a veces, o sea, no necesariamente una sola unidad, te debes dar todo el dinero. Quizás entre dos unidades, te cortean las distintas partidas. Lo importante es ser creativo y ser proactivo. También, en este caso, ¿me queda una universidad? Si tienes una universidad, les recomiendo mucho que tengas una universidad con las diferentes asociaciones. No importa cuánto un compro sea, créeme que la universidad es una universidad. Todos los años, se nos ponen a veces, son cinco, a veces, a veces, solo que no tengo una persona. Pero, en la primera persona, estudiaste, de bioteconomía, una beca, que descubre todo, para viajar y presentar, a la diferente conferencia. que, de hecho, la página de la, de la escuela, muchas veces, pone, esa beca, que es cuestión de que, no estamos pendientes, aprovechar la oportunidad, olvidar que, sí, dominar el inglés, sino, eso, después de jugar, atacar ese solicito, antes que nadie, para poder, estar en el jornal de los. la mayoría de los casos, por ejemplo, la experiencia ha sido, ha tenido que agarrar, en la calle, en la calle, en la calle, en la calle, que, en la calle, en la calle, en el estado, de la calle, con el mujer, que, en la calle, en la calle. Y, a ver, también. Gracias por ver, los hoteles, todas las cosas, con el, en la calle. Porque, pues, si no son dirigidas, por un profesor, o por un enfermo, técnico, son estudiantes, que en realidad es una cuestión de ir, no interfiera con la persona, por ejemplo la solicitud, de hablar de mi caso, de lo que sucedió con la gente, de la familia, de esta mente, que es cuestión de que no se puede, adelantar todo o pedir un espacio de tiempo de decir, voy a estar en este tiempo docente y me voy a hacer como vocacional, así me parece, y bueno, yo creo que soy un ser humano, y apoya mucho la extensión de los clientes, todo lo que yo sea, crecimiento profesional es lo que va a poder. Lo cierto es que hay muchas oportunidades que compligen con las tareas curriculares, y por ello, no hemos de excluirnos de dicha posibilidad. Yo doy mi anécdota de, por ejemplo, la conferencia anual de la American Library Association, no, no compliquía, porque era en pleno verano. Sin embargo, la de mayo, la de Londres, el seminario de Londres, era el 18 al 31 de mayo, y estaba preparando hasta mi portafolio electrónico, mi portafolio de la escuela y era época de finales, era un gran riesgo porque tenía cinco plazos en particular. Todo es un fin ovalazo, todo es planificación académica, y como dice la colega, el entendimiento, el diálogo franco con tus profesores, que están interesados en que tú también participes de esto, porque en última instancia es un locro académico, es mal informe que me rotila la institución. Yo, tuve un día entero en Londres encendado en una biblioteca, donde me tuve que quedar haciendo que yo no estaba a la doctora de San Gabriel, porque no había, no me iba a graduar, punto y se acabó, si no me dedicaba a sacar y cumplir con las fechas. Pero, aparte de eso, tuve mucho apoyo académico, porque lo anuncié con tiempo, lo conversé con los profesores. Claro, cuando es agradable la situación, no es problema. Si te encuentras con la dinámica de que eres un profesor que no entiende, ¿verdad? Porque eso puede suceder, que esto es una actividad de progreso, y tú has tenido apoyo de la institución, eso no salga guarda de tener un apoyo de la institución. Es decir, la institución te estaba guiando, te está diciendo, tira para adelante con esta actividad, pues ese profesor debe también remar en esa misma dirección. Si no, pues, llévalo a su superior. Y ya está. Por si acaso te encuentras un caso así. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que quieran generar a la compañera? Bueno, con esto hemos concluido la sección de preguntas. Gracias, Mariela. Bueno, ahora queremos... Ahora vamos a hacer con Cibari. Esto no es todo en el programa, pero... No sé traer para cuestión de información. Yo estuve haciendo como research en las páginas, en el OCI, luego de que de verdad voy a presentar esta actividad. Mis compañeros Jorge y Rubén les van a estar repartiendo exactamente esto mismo. Estas son las páginas de enlace a distintos internados que se dan alrededor de Missingua Rieca, el Canadian Library Association, está el British Library que también ofrece internados, está el New York Public Library. También están los internados de la Biblioteca del Congreso que les quiero decir no es solo uno, no es solo el que la compañera ya la juez, sino que la página como perdedad, distintos internados, incluso en esta misma página, el que aparece en el OCI, también aparece en el OCI, y quería pues nada, que tuvieran este informe precisamente y a modo de reflexión para que se motiven, para que se motiven a participar, a llenar estas solicitudes porque las ayudas no aparecen, las oportunidades lamentablemente pues son pocas veces en la vida. Y a modo de promoción también, yo pertenezco actualmente al Comité de Becas del Consejo General, y si hay fondos, y si tengo que ser la persona enlace para ayudarles a hacer la propuesta, para llevarlas al Consejo General, con mucho gusto les puedo ayudar. Y nada, ahora voy a pasar a entregarles a mis compañeros unos certificados, y precisamente para apoyar el fondo de letras del Consejo General, hay un certificado pequeño también, para que vaya en un centro de estudiantes, en donde el Consejo General les regaló una camisa de ex alumnos, a los que son ex alumnos, y a las futuras ex alumnos, pues futuras de ex alumnos. Que como no sabía las seis y no quería preguntarle, pues, le preparé un certificado, que ahí pueden ir con el certificado, y le entregan la camisa que ya están disponibles. Entonces, nada, para ir mencionando, este, el primero es el licenciado de Alejandro. El que es muy... Aquí está el certificado por parte de la escuela, y el del tercer. Alejandra Estremendez. Yara Hernández. Lorimar Rodríguez. Y León Sánchez. Les pido nuevamente un aplauso para los estudiantes. Y, pues, ahora que yo sé que es lo que muchos están esperando, pues, vamos a los tipos. Les pido al compañero que pase por aquí, como es ahora. Todos tienen su numerito, les pregunto. ¿Alguien carece de alguno? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos les pido al compañero. Vamos.